es donde nos dice para tarjeta de familiar comunitario es obligatorio contratar un seguro médico vivo en valencia pues es no la verdad es que me gustaría contestarte esta pregunta de manera muy rotunda pero no puedo contestarte lo de manera muy rotunda porque depende del caso depende del caso entonces a veces ustedes quieren tener una contestación de manera muy tajante y rotunda y con unas informaciones que nos dan y para eso es necesario tener más información pero bueno vamos a ir explicar más o menos cuando es necesario la contratación de un seguro médico privado cuando la tarjeta de familiar comunitario es para los ascendientes a cargo es decir para los padres es decir yo soy española y yo quiero darle la tarjeta de familiar comunitario a mi madre o a mi padre cuando es por ascendiente es decir si es a nuestros padres es obligatorio el seguro médico privado es obligatorio cuando es a los descendientes es decir a mis hijos yo soy española y quiero darle la tarjeta de familiar comunitario a mis hijos si mis hijos son mayores a 26 años es obligatorio el seguro médico privado también vale y cuando es a conyuge a pareja de hecho y a descendientes menores de 26 años pues va a depender va a depender de si se pueden incluir como beneficiarios o no de la asistencia sanitaria de los del familiar español del ciudadano español entonces si normalmente nosotros hacemos una solicitud de tarjeta de familiar comunitario y nuestro familiar español no está trabajando no está cotizando y aportamos es una cuenta bancaria como medios económicos yo ahí siempre aportó seguro médico privado pero bueno siempre se tiene que ver vale el caso concretamente porque hay veces que las personas tienen la asistencia sanitaria por el estado en función de si han tenido otra residencia equis y no es necesario aportar el seguro médico privado bueno para esos casos es necesario poder valorar tu caso de manera concreta para decirte si en tu caso concretamente vas a necesitar el seguro médico privado o no 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 no